Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Karina y el día de hoy estoy muy muy feliz, gente linda. Nos toca ver y revisar perfumitos muy lindos de Sens. Así que espero que se queden conmigo hasta el final del video. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Les doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarse conmigo en este tipo de contenido. Si les gusta conocer fragancias nuevas, tendencias nuevas en perfumería y bueno, aunque no estén tan nuevas, también algunas las revisamos por aquí. Pues bueno, creo que están en el lugar indicado. Y ustedes saben que mis reseñas, la verdad es que son a título personal. O sea, son cosas que yo traigo al canal que siento que sí están muy bien hechas, si están bien elaboradas o son cosas que valen mucho, mucho la pena. Es lo que yo les traigo, vamos, para mí, ¿no? No estoy diciendo que yo tenga la última palabra. Creo que en perfumería nadie tiene la última palabra. La nariz y la cabeza, para cada quien, pues son cosas distintas y los percibimos de distinta manera. Pero ¿saben qué? Este video se va a llamar perfumes de inspiración de alta gama. Y a mí no me gusta dar este tipo de títulos porque a lo mejor lo que para mí es muy bello y muy hermoso y muy bonito, pues para otros u otras no lo puede ser. Entonces, la verdad es que tengo que darle crédito a estos perfumes. Sense, no sé qué es lo que ha estado pasando, pero en verdad que me han estado sorprendiendo mucho las últimas fragancias que yo he recibido. Lo que agradezco mucho. Muchas gracias, Sense. Pero de verdad, ¿eh? Vale mucho que las conozcan. Sobre todo, este, porque a veces son, de verdad, son perfumes caros que nos va a costar mucho trabajo. Bueno, a mí en lo personal, yo sí un perfume que me sale arriba de 2.500 pesos, gente linda, pues yo lo pienso. Solo pienso bastante por la situación como está y todo, digo, económica. A veces el horno no está para bollos. Pero, este, bueno, a mí yo este tipo de perfumes yo les doy 5.000 vueltas para poderlos adquirir, ¿no? Este, pero bueno, vamos a darle comienzo a la reseña, ¿les parece? Vamos a comenzar con el primer perfume, que este, este perfume es un flan. Es un flan, digo, me refiero a que yo creo que difícilmente no le va a gustar a alguien que le guste en los, los perfumes, vamos, avainillados. Yo creo que trae una parte frutal ahí como de, de ciruela. Y saben que este perfumito huele a uva. Y es Wanted Girl. Wanted Girl by Nike de Azaro. Y es bien bonito, ¿eh? Bien, bien bonito. Por ahí luego dicen, ay, este perfume huele a uva. Porque a veces cuando se trae nardos como con otra conjunción de otra flor, creo yo, que es lo que le da el típico sabor, el típico aroma a uva. Y este literal, en la, en la tapita cuando yo lo, lo destapé, luego le dije, ay, huele a uvita, pero este sí huele a uva. Huele a su gusto de uva. Así, en un principio. Pero, ¿saben qué? No es un perfume, vamos, aniñado o un perfume inofensivo. No, no lo es así. Vamos, vamos por acá. Sí. Trae una gran porción de flores blancas, ¿eh? Este es un chipre floral del 2021. Tiene en la salida, que es lo más bonito, así de repente, lo vas sintiendo como que es lo primero que te, te llama la nariz y te llama la atención del perfume. Tiene crema batida. Tiene, eh, reina de la noche y patchouli. Tiene muy pocas notas declaradas, eh, pero trae mucho más complejidad del perfume. De hecho, conforme va secando el perfume, yo creo que sí trae nardos por aquí. Se siente, es una fragancia amaderada. O sea, conforme empieza a secarse, se empieza a sentir un poquitito más, más poderosa, ¿eh? No es tan inofensivo. En un principio se siente un poco inofensivo y se siente fresco de entrada a lo mejor. Pero no, ya conforme va secando el patchouli, le va dando toda esta revolución y toda esta base. Y empieza a quedar un perfume mucho más amaderado, este, como, con mucho más porte. O sea, el By Night sí, este, sí es para eso. Sí lo siento un perfume nocturno, eh, muy para una salida. Yo creo que hasta para ir a tomar la copa, así me lo parece. Para una fiesta, para una reunión, no sé, donde a lo mejor haya un poco de, de alcohol. Digo, ya, ustedes sabrán, ¿no? Pero es un perfume que marca diferencia, ¿eh? No, incluso yo le siento una parte un poco especiada que no la trae declarada. Este, yo por ahí lo sentí un poquitito parecido a un linterdita. No sé a cuál bien, yo creo que uno de los oscuros, de los intense. Inclusive hasta el Rogue de repente, así como que le dan un aire. Pero bueno, no. Trae una parte, este, amaderada, les digo, con patchouli, bastante linda. Y la crema batida le da un dulzor avainillado también muy, muy bonito. Es un perfume también, puede ser un perfume juvenil, ¿eh? Si es un perfume juvenil, a partir de unos 25 años, que les gusten este tipo de notas. Yo creo que les puede gustar. No, me parece que no es un monstruo de super estela. Pero yo creo que te van percibiendo conforme vas pasando por ahí cerquita. Y bueno, a lo mejor si abusas de él, no creo que moleste. Ni que te moleste a ti, ni a los demás. Y a lo mejor vas a hacer que brille un poquito más. O que tú brilles más con el perfume, ¿no? Es un perfume bien bonito, ¿eh? Este es Wanted Girl by Night de Azar. Un chipre floral. Sí, sí, sí. Sí trae una carga de chipre bastante ahí. Lindo, ¿no? Que es la parte patchulosa, amaderada. Está bien bonito. Chéquenlo. El perfume número 2, gente linda. Ah, también. Este es un gran perfume. Este es un Prada Paradox de Prada. Este es un ámbar floral del 2022. Y yo creo que este era un perfume obligado para Sense, ¿eh? Ah, qué bonito. Este es un perfume aquí con Sense. Es, es, trae mucho la parte floral, trae la parte floral blanca, marcada, pero también tiene una parte frutal bastante bonita. Este perfume está muy entrelazado con todas las notas, ¿saben? Este, se puede sentir de repente muy floral, pero de repente se puede sentir la parte, este, la parte, vamos, frutal también. Pero también tiene una buena carga de vainilla, tiene una buena carga de dulzores. Este es un perfume, yo creo, que puede ser atemporal. No creo que sea un perfume solo para primavera o para el verano, para época de mucho calor. Aunque yo creo que sí, las notas pueden brillar de distinta manera en las distintas temporadas que lo usen. Tiene pera, tiene naranja tangerina, tiene bergamota, sí, sí, sí. También tiene flor de azar del naranjo, esencia de neroli, neroli, jazmín de zambac. Sí, yo les había mencionado, porque yo ya le había reseñado este perfume con otra casa de inspiración. Huelen distinto, ¿eh? Sí, son distintas. Sense trae otra fórmula. O sea, no, porque luego por ahí dicen, ay, es que como que todas las casas de inspiración traen las mismas fórmulas. No, estos dos no huelen igual, traen una diferencia. Está muy lindo, muy lindo el de Sense. El neroli está muy bien compenetrado con todas las flores. A mí el neroli no es una flor que me gusta mucho y de repente me puede saturar. Y no, aquí está súper bien equilibrado. Es un perfume muy, muy, muy equilibrado. También la parte cítrica lo hace brillar de una manera tan bonita. En verdad, también este es un perfume muy juvenil. A mí me pareció a partir de unos 20 años o de unos 15 años. También es de esos perfumes que hacen brillar, que te dan felicidad. A mí también se me hace este perfume contento, feliz. Tiene vainilla de borbón, almizcle blanco, ámbar y benjui. Sí, trae una parte dulce, avainillada, muy bonita, pero que se compenetra perfecto y equilibra mucho la parte cítrica y la parte floral blanca de este perfume. Es un gran perfume, un gran, gran perfume. Si tienen la oportunidad, chéquenlo. De verdad, si les gustan estas notas, esta parte juvenil y juguetona de las flores y los frutos, les va a gustar. Es muy bonito. El otro perfume, este es Burberry Goddess. Y, ¿qué les digo? Este perfume tiene también su magia. Este perfume habla de que pues trae mucha lavanda, trae mucha vainilla, mucho tipo de vainilla y está bonito, está lindo. Sí, no es libre, no es Mon Guerlain tampoco, no van por ahí. Este perfume trae mucha parte de vainilla y sí trae la lavanda, pero como que sí se, o sea, como que gana un poco más la parte de las vainillas y la parte dulzona. Yo cuando lo usé, me lo puse y aparte de toda esta parte de las vainillas y la lavanda y la parte floral que se le sienta al perfume, le sentí un poco de ciruela. Yo, ¿no? No, a lo mejor no la trae, pero yo cuando me lo puse lo sentí. En el brazo y en el papelito casi no se le siente. Es un perfume que también puede ser atemporal, ¿saben? O sea, no es un perfume otoñal, invernal. Yo creo que puede funcionar muy bien en la parte de los calores, por la parte de la lavanda. Lo estabiliza un poquito y también lo hace así como que muy femenino. No es una lavanda masculina, es una lavanda que se siente femenino el perfume, aunque trae mucha porción de vainilla. Yo pensé que sería como que mucho, mucho más avainillado, pero no, no, no es. O sea, sí trae la vainilla y eso, pero pues como que de repente se equilibra después de las dos, tres horas y empieza a hacer un perfume un poquito más floral y un poquito dulce, avainillado también ligeramente en un punto medio. Tiene vainilla, lavanda, cacao, tiene jengibre. Yo no le siento mucho el cacao. Si acaso sí se siente un poco empolvado a lo mejor, pero no es un perfume achocolatado. Oye, yo no lo siento así. Tiene vainilla, vainilla caviar y tiene absoluto de vainilla. Les digo que sí trae como que mucha, mucha vainilla, pero para toda la declaración de vainilla que trae el perfume, pues yo hubiera pensado que hubiera estado mucho más avainillado y no. De hecho, yo se los paso al costo. Este perfume vale mucho la pena en inspiración. ¿Por qué? Porque yo lo chequeé en original y tiene de verdad un desempeño paupérrimo. Paupérrimo así, de verdad, me duró como dos, tres horas en la piel. No lo sentí, es más, yo lo distinguí, distinguí las notas con Sense porque con el original no. Aparte en ese momento, digo, me probé otros perfumitos que no eran muchos más, pero sí eran otros que contenían vainilla y se lo comió. Se lo comió por completo, de verdad. Y aparte no está barato, gente linda, está arriba de 3 mil pesos el perfume, el original. Entonces, bueno, ustedes sabrán. Yo la verdad me quedo con el de Sense por todo, porque aparte que es un perfume muy bonito, que huele muy lindo, pues la verdad el desempeño fue mucho mayor al que me dio el original. Este de Sense sí me duró unas tres horas, más o menos ahí anduvo el rendimiento. No era tampoco de una gran estela, a lo mejor los primeros 40 minutos sí lo percibía la gente y eso. Pero ya después ya quedaba como que muy a ras de piel, muy petit comité, pero es un buen perfume. Digo, la verdad es que el original está de verdad mal, 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 mal el performance. Pero bueno, ustedes a lo mejor ya lo conocen, me dirán, no, a mí en mi pH me quedó muy bien, en el mío no. En el mío se fue, se lo comieron los demás que traía en ese momento, pero el de Sense está muy, muy bonito. Y es un perfume con una lavanda atalcadito, un poquito fresca, de repente avainillada, bastante dulce, bastante lindo. Es sutil, también me pareció perfecto para cualquier evento que tengas, a lo mejor diurno. No se me hace un perfume nocturno, no es así, pero bueno, ya ustedes lo checarán y me comentarán. Y vámonos, vámonos con la joya de la corona de Dolce & Gabbana, gente linda. Sí, ¿a poco no? Está súper hippiado este perfume. Todas en cuanto salió lo querían oler, lo querían tener. Es un perfume bonito, la verdad es que yo ya lo he checado bastantes veces en original y lo sentí ahorita ya que lo usé con Sense, dije, ah, ya entendí el por qué tanto hip. Y este, pues, ¿cuál es? Pues este es Devotion, gente linda, de Dolce & Gabbana. Y pues es para esas personas que tengan efectivamente mucha devoción por el dulzor, por la vainilla, por el ámbar un poco y por la parte cítrica de los perfumes. Es un perfume que habla de eso, de mucho limón, mucho cítrico. Sí, sí, sí. Este perfume, a mí la verdad es que no me gusta decir, ah, huele a esto o al otro, o decir así, como tal, que huele a pay de limón. No me gusta poner esas imágenes en su cabeza porque siento que le roba protagonismo a todas las demás notas del perfume. Y este perfume, pues, no es solo limón y no es solo vainilla. Este perfume es de un ámbar bastante bonito. Este, es un ámbar que no puede, no, no es un ámbar de antiquería. O sea, se siente juvenil, se siente para cualquier época del año. Este perfume sí lo pueden usar en este, en primavera, verano. Esa parte del cítrico, yo creo que le da una parte de frescura bastante linda. Pero también ahorita en otoño-invierno abraza, abraza súper, súper bonito. A mí me dio una tranquilidad. Me daba, no sé por qué me daba tranquilidad y me acogía el perfume. Me daba estabilidad emocional. No sé por qué. Me hacía sentir muy cómoda. No sé si está esta parte de la vainilla con el cítrico. No lo sé. Pero sí tiene una parte ahí estabilizadora emocional. No sé en qué consiste. Pero bueno. No trae muchas notas declaradas. Trae limón ahí, limón azucarado, que es lo que le da bastante dulzor. Un dulzor bastante lindo. Yo podría sentir que de repente hasta se le siente un poquitito de caramelo. Porque les digo que solamente marca que tiene limón azucarado, flor de azúcar de naranjo, panacota, tiene ron también y tiene vainilla. Aquí en el descens no siento el ron tan pronunciado. Esa es la única diferencia como que yo le siento del original a este. Es muy parecido, gente linda. O sea, parece como un 95%. Solo que el original trae el ámbar un poquito más marcado y como que ese ron aviva mucho la parte cítrica también. Y como que de repente se sienten un poquito más los destellos de la flor de azúcar del naranjo. La flor de azúcar del naranjo está atrás del perfume. O sea, realmente se va sintiendo en palpitaciones o a lo mejor si vas moviendo la cabeza, el cuello y eso lo percibes. Pero no es la parte principal del perfume. Yo casi no la sentí. Se siente mucho la parte avainillada, la parte dulce. Le digo que yo pudiera sentir que traía parte del limón azucarado y el azúcar que se siente. Traía un tipo de caramelo. Se siente una parte frutal. Aparte hay algo, algo aparte trae, aparte de limón. Este, no sé qué otra cosa, pero trae otra cosa aparte de limón frutal. Es un perfume lindo, eh. Lindo que vale mucho la pena si no quieren gastar también X cantidad, que sí también no está barato. Pues Sens lo trae muy bien logrado. Y sí se parece un montón. Se parece como el 95%. Les digo porque yo fui, fui hoy. Me chequé el original. Me chequé, llevaba mi inspiración. Y pues sí, la salida es un poquitito más. Este de Sens es un poquitito más a limonado. Y el de el original yo sentí un poquito más como naranja en la salida. Pero bueno, no sé, ya. Es un perfume bien bonito que se parece mucho al original, de la inspiración. Y que pues bueno, vale toda la pena si les gustan estos perfumes confortantes avainillados. Vamos con otro perfume, que es ya empezamos con las complejidades, ¿sí? Sí, no complejidades porque sean malos perfumes, no. Sino porque no son perfumes como para todos los olfatos, gente linda. Y yo no conocí a este. Y me sorprendió, me sorprendió bastante. Este se llama This Is Hair. This Is Hair de Sanding and Voltaire. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es un perfumazo. Un perfumazo que en efecto habla de que ahí está. Ahí está esa mujer con tremendo porte, con tremenda diferencia. Es un perfume que tiene muchísima evolución, gente linda. Aquí con Sens la tiene. La tiene, la tiene. Tiene una buena proyección, tiene una buena estela, dura arriba de seis horas. Tiene una muy buena porción de almizcle. Un almizcle bonito. Un almizcle que no tapa y opaca las notas. Trae muchas notas diferentes, ¿eh? O sea que yo no las conocía. Trae pimienta rosa. Trae flor del árbol de la seda. Trae jazmín. Sí trae, ¿saben qué? Sí trae una parte floral diferente. Como, como, sí es como aterciopelado el perfume. Pero me encanta porque también trae castañas. Entonces, esa parte de las nuecesitas, como que le da una cremosidad diferente al perfume. Y no es que sea un perfume así como Girl of Now de Elisab. No es ese tipo de frutos secos, vamos, ¿no? No. No es diferente. Y aparte es un perfume fresco. Sí se puede sentir fresco porque tiene una buena porción de almizcle. Ya se los había comentado. Tiene también crema batida. Tiene vainilla. Pero es un avainillado suave, ¿saben? Se siente una parte también frutal bastante bonita. Me gustó. Me gustó. Este también tiene sándalo y tiene madera de cachinira. Es un gran perfume. Puede ser un unisexe. No es un perfume inofensivo. No, no lo es. Este, a mí me duró bastante. Me duró más de cinco horas, seis. De verdad, no me lo tuve que volver a atomizar. Lo probé en un hombre y le gustó. Le gustó este Shingejo. Sí, en efecto, puede ser un perfume unisexe. 100%. Entonces, pues, chéquenlo. Es un perfume muy, muy bonito. Es un perfume que tiene una porción de blancura, de limpieza. Es muy, muy limpio. Pero también tiene esa parte como que avainillada, dulzona. Las castañas le dan toda la onda, toda la diferencia al perfume. Así que si tienen oportunidad, conózcanlo. Es un perfume que se tiene que conocer sí o sí. Porque es muy, muy diferente. Vámonos con otro perfume. Gente linda. Este es de Penhalonius. No sé también si estoy pronunciándolo bien. Pero otro perfumazo, ¿eh? Otro, bueno, ¿qué les digo yo? Les digo que ya empezamos aquí con las complejidades. Y, guau, guau. Mmm, gran perfume. Gran perfume de esta línea de perfumes. Yo sé que manejan perfumes de muy buena calidad. Y sí, la verdad es que este lo es. Este es un perfume muy dulce, con un regaliz hermoso. Si quieren conocer el regaliz, este es el perfume. En la salida se siente un poco, pues, como caramelo. Vamos, este se siente hasta como una paletita de Coca-Cola. Así se siente en un principio. Pero no, no, no. Ya cuando va secando, pues, ya va saliendo ese ámbar profundo. Un poquitito aromático también. Con una base de almizcle también ligera. Eso es lo que me gustó también en este perfume. Que no abusaron de él. Y, pues, se pueden percibir todas, todas, todas las notas que contiene. Tiene también hinojo. Tiene té verde, me parece. Y, aunque no son notas que estén muy, vamos, que sientas mucho en el perfume. Yo creo que lo ayuda a equilibrarse perfecto. Perfecto, perfecto. En un principio sientes que es un pastelito, que es un dulce, que es un caramelo. Pero conforme ya va pasando el tiempo, pues, no. Ya le empiezas a sentir la profundidad del ámbar. De las notas amaderadas. Tiene aparte Benjui, por si fuera poco, ¿verdad? Para anexarle más dulzor al perfume. Tiene incienso de olíbano, romero, regaliz. También tiene una parte anizada en su final bastante bonito. Tiene bergamota en la parte cítrica. Les digo que esta parte, esa parte de la salida, solamente equilibra, equilibra el perfume. Que son el té verde y el hinojo. Entonces, es un perfume bien diferente. Totalmente unisex. Sí, sí, sí. Pero para la gente que les gusta la vainilla y los dulzores, pero el dulzor fuerte, vamos. No es una vainilla, no es una vainilla de antiquería, no lo sentí así. Pero sí es una vainilla profunda. El regaliz, de verdad, le da toda, toda la onda. Toda la diferencia. No, no tengo un perfume también por aquí que se le parezca. Entonces, pues, chéquenlo. Es un perfume hermoso, hermoso, hermoso. Y vámonos con el último perfume ya, chicas y chicos, para no alargarnos más con esto. Y este es de la línea privada de Armani. Y es bien bonito también, ¿eh? Este es Roug Malakit. Y perfumazo. Perfumazo. Este es para las amantes de los nardos, de las flores blancas, con un poco de dulzor. Este perfume, yo ya lo había olido en inspiración árabe. Gente linda. Y se parecen un chorro, un montón. Y no es el primero que checo en inspiración árabe. Inspiración, inspiración. Se parecen mucho. Este, yo incluso lo comparo este un poquito con Lulú. No es igual, no traen las mismas notas. Lulú es un poquitito más dulce en el secado y trae la violeta mucho más marcada. Y este perfume es mucho más limpio. Pero tienen, es de, o sea, si tú los pasas así, pudieras pensar que es el mismo perfume. O si los hueles así de bulto, rápido, dices, ah, sí, Lulú, no, no. Ya cuando los pones de mano a mano, dices, no, sí traen diferencias. Lulú es un poquito más abanillado, más dulce, con una parte frutal más marcada. Y trae la violeta, que es lo que lo hace diferente a este perfume. Este perfume es mucho más blanco, más limpio. Trae como maderas blancas también. Se siente inciensoso, pero es un perfume de esos que dan elegancia, que dan porte, que por donde vayas te lo puedes llevar a trabajar. Si es un perfume que me parece primavera, verano, no se me hace ahorita tanto como para otoño, invierno. Porque a mí este tipo de limpieza en los perfumes como que no, me empieza a picotear en la nariz. Pero es un perfume bien bonito, es un perfume que quien te sienta y te vea, te va a sentir elegante. No es un perfume muy, muy juvenil, pero es un gran, gran perfume, gente linda. Este perfume es de 2022, me parece. Y tiene en la salida nardos, pimienta rosa, esclaria también, que no sé si esto es lo que le dé la parte tan limpia al perfume. De repente se siente hasta un poquitito verde. Tiene nardos, jazmín de zambac, tiene ylan y lang también. Sí, 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 sí se le siente por ahí, el ylan y lang. Tiene benjuy, cachemira, flor de azar del naranjo. Tiene nardos y ámbar en la base. Entonces, pues, como pueden ver, es un perfume muy, muy blanco con muchos, muchos nardos que vale mucho la pena que los conozcan si les gustan este tipo de perfumes. Aquí no hay una vainilla muy, muy profunda. Hay solo un dulzor marcado como para darle toda la base al perfume. Y pues bueno, gente linda, espero que les haya gustado el video. Fue todo por el día de hoy. Fueron bastantes perfumes. Me fui lo más rápido que pude, pero la verdad es que Sense maneja perfumes bastante complejos. Pues vamos, que tienen muchas notas. Entonces, al final, pues bueno, sí nos va comiendo el tiempo. Pero qué bueno que se quedaron conmigo. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Denle like, compartan, regálame sus pulgares arriba. Y nos estamos viendo para la siguiente. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!